Hoy les traigo la primera baja de Independiente para 2024. Carlos Tevez ha concretado su primera salida del club para 2024. El jugador que encabezará la lista de salidas es Agustín Moulet, recientemente revelado como protagonista de la lista negra de Tevez. Antes de seguir, activá la campanita y suscríbete al canal. A pesar de las grandes expectativas que rodearon su llegada, Moulet no estuvo a la altura de las circunstancias y se fue de Independiente sin dejar una huella gloriosa, pero también sin mucho dolor. Sin embargo, el club se encuentra en su mejor momento de los últimos años. Bajo la conducción de Tevez, el equipo está jugando un fútbol de primer nivel, logrando emocionantes victorias como la reciente ante Barraca Central. En declaraciones recientes, Tevez ha expresado su emoción por el apoyo de la afición, pero también ha dejado claro que su situación en el club sigue abierta. Por su parte, Agustín Moulet, cuyo préstamo en Independiente está a punto de expirar, no ha tenido la oportunidad de demostrar su potencial en el campo de juego, lo que provocará su regreso a Vélez, club propietario de su licencia. Recordar tu like es muy importante, fortalece el canal y nos motiva mucho. El paso de Moulet por Independiente no tuvo el protagonismo esperado, con apenas 592 minutos en 14 partidos, la mayoría de ellos como suplente. Problemas físicos y un rendimiento irregular le impidieron responder a las expectativas de Tevez. De esta manera, ya es seguro que Agustín Moulet no formará parte de Independiente a partir del año que viene, tras la decisión de Carlos Tevez de reforzar el plantel para mantener la trayectoria ascendente del club. Seguí atento a más novedades y noticias sobre Independiente. Hasta la próxima, hinchas.